Bueno, me llamo Jorgil, vengo del restaurante Videco de Amurrio y vamos a preparar una receta con cordero. Llevará crema de coliflor, avellanas y brotes tiernos. Para empezar, cogemos el cordero en entero y se deshuesa y le ponemos una bolsa al vacío con un poquito de aceite y un poquito de sal. Después lo cocemos al cocedor a vapor durante 4 horas a 85 grados, a baja temperatura. Una vez cocido, lo sacamos y en una plancha de este tipo gastronor le ponemos papel de horno y la mitad de medio cordero y luego la otra mitad encima. Poniéndole presión conseguimos este tipo de lingotes de cordero en el que luego los terminaremos al horno y emplataremos el plato. Con el jugo restante que sale de las bolsas de vacío tenemos el jugo de cordero ya trabajado y espesado con un poquito de santana y reducido hasta conseguir una glasa muy densa. Luego se nos aligerará un poquito a la hora de emplatar. Y bueno, luego la crema de coliflor y almendras que tenemos aquí es una crema con coliflor, almendras, sal, aceite y terminamos con mantequilla. Cocemos todo, pasamos por la Thermomix y nos queda este tipo de crema con esta textura súper cremosa. Bueno, pues ya tenemos esto por un lado. Después trabajaremos con unos brotes tiernos de borraja, orégano fresco y unos brotes de zanahoria. También acompañaremos el plato con avellana tostada y un poquito de sal en escamas. Bueno, vamos a empezar a meter el cordero al horno. Cogeremos un poquito de aceite para que no se nos pegue, no mucho tampoco. Ahí. Ponemos el cordero y lo vamos a meter durante 15 minutos a 200 grados. Echamos un poquito de su salsa para hidratarlo un poco. Y lo llevamos al horno. Nos ha hecho un poquito más de salsita para hidratarlo un poco. Y ahora, para emplatar, un poquito de la crema de coliflor y almendra que teníamos ya preparada. Y ahora, vamos a meter la crema de coliflor y almendra que teníamos la crema de coliflor y almendra que teníamos la crema de coliflor y almendra que teníamos la crema de coliflor. Previamente, la bolsa de vacío ya tenía la sal, pero así tenemos un toquecito ya. Después, brote de borraja. Que le aporta un poco de salinidad al plato. Brote de zanahoria. Un poquito de orégano. Brote de orégano fresco. Y terminamos el plato con un poquito más de salsa de acompañamiento al cordero. Bueno, pues esto sería todo. La receta, espero que os guste y disfrutarla. ¡Gracias! Gracias por ver el video.